¡Oh! 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 ¡Ey! Debemos brindar amor para poder reír Debemos perdonar para poder seguir Recuerda que teníamos su viaje de vida Y hay que darle gracias siempre ¡A la vida! ¡A la vida! ¡A la vida! ¡A la vida! ¡Y cantamos todos son niños! ¡Oye! Abra tus ojos, miras de arriba De pronto a la próxima buena que tiene la vida ¡A la vida! 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 ¡A la Amor que levanta el sol, amor, 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 amor de mi padre Amor, amor, amor que levanta el sol, amor, amor, amor Salva tuyo, levantado a la patria Ore, abra tus ojos, mira hacia arriba, disfruta de tus amarreas Decide la vida, abra tus ojos, mira hacia arriba Y atención todo el mundo, momento divertido, todos arriba y abajo, arriba y abajo, se queda arriba. Y atención todo el mundo, momento divertido, todos arriba y abajo, se queda arriba. ¡Adiós! ¡Que te no quieres ir a Dios! ¡Que te no quieres ir a Dios! ¡Que te no quieres ir a bajo! ¡No te no puedes ir a la vez! ¡Yo te no puedo ir a la vez! ¡No te no quiero ver! ¡Solo quiero te ver! ¡Te juro que mucho después! ¡No quiero jodernos de ver! ¡Si tú te no me rindo a tus pies! ¡Sé que yo lo sé que te lo puedo producir en inglés! ¡Si quieres, ay, voy, try! Pero prefiero decirlo en inglés ¡Guh, guah, guah, y auf! ¡Se muele, guah! ¡Se muele, guah! ¡Se muele, guah! ¡Que tu vieja te quiero va! ¡Va, va! ¡Y mirándonos por arriba! ¡No te no quieres ir a Dios! ¡Que te no quieres ir a Dios! ¡No te no quieres ir a Dios! ¡No te doy a Dios! ¡No te no quieres ir a Dios! ¡Viva que el marido! Que estamos viendo más dos, no por tanto, no por tanto Si quiero mucho amor, te quiero perder el mundo Con la noche de tu amor, te quiero dar el amor Y en el día de en el día de en el día de en el día de hoy Y en el día de en el día de hoy, te quiero decir que es la clase Como volémos a tu ser más la última Se muestra el vegetal de tu día Y por el hecho de Dios va Y le matamos todos los niños a mano arriba ¡Gracias! ¡Gracias!